Mete, métele con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Metele con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Metele con Carlos Merced Metele con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Metele, métele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Metele, métele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Metele con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Metele, métele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Metele con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Metele, métele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Metele con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Metele, métele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Este es un programa clasificado PG ¡Pago, ser! Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente las opiniones de Merced TV y Nova TV ni de nuestros auspiciadores ni tampoco las mías Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder Ay, mete, mete, métele Con Carlos Merced Muchas acciones para entretener Para reírte a más no poder Metele, métele Metele para morirte la risa Metele con Carlos Merced Metele los inventos de Carlos No me los voy a perder ¡Metele! Buenas noches Bienvenidos a Metele con Carlos Merced Hoy estoy, mira, con mi camisa de caguas La Zip Culture Cortesía de T-shirts Pati, búscalos en Facebook Para que ordenen la tuya ¡Qué chévere! Cuando uno está fuera de Puerto Rico ¿Verdad? Siempre es bueno recordar de alguna manera Porque recordar es vivir En el programa de hoy Mire, este programa es nuestro tercer programa Y agradecemos a todos los oficiadores Que se han unido a nosotros Óigame Y recuerde que esto lo está viendo por Innova TV Internet Digital Televisión de Internet Digital Mire, una alternativa diferente Con una programación para todos Como dice su slogan Allá, mi amigo David Esperón En los controles desde Guaynabo, Puerto Rico Y aquí el nene de Juanita y Char Desde Kissimmee, Puerto Rico Digo, desde Kissimmee, Florida Hoy tenemos un programa Como les dije Bien diferente A lo que usted quizás había visto Oiga Este fin de semana Que muchas cosas pasaron Estábamos esperando Que llegara un huracán Una tormenta Qué sé yo Una onda tropical Y usted sabe que cuando hay aviso de huracán Los puertorriqueños y los latinos Nos caracterizamos porque Vamos a los supermercados Y acabamos Mire, como el albarazo Arrasamos con todo Sí No queda papel sanitario No hay jamonilla Salchicha Chihui Mayonesa Bueno, no hay No queda nada Nada Pero eso Es buen indicio De que somos personas Que nos preparamos Porque Después del huracán María La vida nos ha cambiado Lo que es Lo que es el huracán María Y esta pandemia Digo, esta pandemia Nos ha cambiado La vida A todos Y aquí en Mételes Queremos hacer la diferencia Es un programa hecho Para toda la familia Pero con el propósito De informar Gracias a Action Tire 2365 En la Fortune Road Allá está Rafi Y todo su convente Que mira Los espera Para arreglar a usted Sus neumáticos Las gomas Como usted le quiera llamar Alineamiento Y todo eso Gracias Rafi Por siempre decir presente En todos mis proyectos Hoy tenemos un programa Mira Y mira quien está ahí Fruity Limber Con este calor Que se está metiendo Aquí en la Florida Central Y allá en Puerto Rico Que no se queda atrás Oiga Chuparse un Limber Ah y acá Tenemos la bendición De tener a Fruity Limber Y agradecemos Por su auspicio Allá Luis Maldonado Y Central Point Christian Academy Ya estamos En el regreso a clases Central Point Tiene alternativos Presenciales O virtuales Así que usted Llame Comuníquese Allá Aceptan Todas las ayudas Económicas Y recuerda Que para Sufragar los gastos De producción Tírame con algo Mira Ahí está Ahí está el Paypal Carlos Merciagime.com Y ya tenemos ATH móvil 407 552 9870 Y mañana No se pueden perder El capítulo de Conviviendo con los Merced Lesbia En su despiste Aunque ella dice Que no es despistada Que es distraída Hace cada cosa Y Carlos Como de costumbre Dice que no Que no es despistado No, 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 no Vamos a ver Qué pasa mañana A las 8 y 30 Se estrena El episodio Número 16 De conviviendo Con los Merced No se lo puede Perder Oiga Tenemos hoy Secciones En la meta De la entrevista Tenemos A un cagueño Un escritor Periodista Amigo De la escuela Superior Compañeros De teatro Pero sobre todo Un excelente Ser humano Escribió Ricky Y renuncia Crónicas Del 2019 Del verano 2019 Bueno No me acuerdo bien El título Pero Chávez Nos va a dar Los detalles No se lo puede Perder Óigame De dónde De dónde Viene Esa palabra Es otra sección La necesidad Es la madre De la invención Usted sabe Que últimamente Ante esta situación Que está pasando Hay que inventarse Lo que sea Como usted Y como yo Que nos hemos inventado De todo Y también están Cosas de mami Usted sabe Que las madres Puertorriqueñas O latinas Son sabrositas Y sobre todo De la manera Tan dulce En que ellas Nos dicen Las cosas Hay que ver Mire También está Te acuerdas De una de las secciones Que más ha gustado Aquí Te acuerdas De Pero mira Sin más preámbulos Vamos a comenzar Con la primera La primera De todas Que es De dónde Viene esa palabra Adelante Señor director Se escucha cada palabra O cuando éramos niños Escuchábamos frases Y decíamos De dónde rayos Saldrá esa palabra Y aquí En Métele Con Carlos Merced Nos hemos dedicado A buscar Algunas palabras Para saber Un poquito de historia Porque mire No todo puede ser vacilón También tenemos Que aprender un poco Porque oígame Usted ha visto Mira la primera Ahí Alfombra Alfombra O alombra Y esta chicle También Pero ponme Primero Alfombra Director Para decirle Este El Y chinero Mira eso Señor director Pócame ahí Alfombra Primero Para los Para los Milenials Que no sepan Los chineros Míralos ahí Alfombra Dice ahí Alfombra Al igual Al igual Al igual Espérate Pero es que me estás poniendo Chicle Ponme Alfombra Ponme Alfombra La definición De alfombra Vamos a verla Mírala Aquí dice Al igual que Muchas palabras Que empezaron Que empiezan Por Al Viene Pero Viene de dónde De dónde Que viene Se cambia solito Del árabe Originalmente Era una Una cubierta Hecha de Varios Pedazos De Pieles Y ahí está Para que usted sepa Que alfombra Viene del árabe Zúmbame La otra Esperón La otra es Vamos a ver Cuál es la que viene Por ahí Chicle Chicle Oiga Yo Tengo que Tengo que Confesarles Que yo no sabía De dónde De dónde Es que la palabra Chicle Había venido Y es que Dice que la palabra Chicle Viene Pónmela ahí Que lo voy a partir Que no veo Levia Léeme ahí Que es lo que dice Chicle ¿Ustedes de fuera? Dice ahí Que la palabra Chicle Viene de ¿De dónde? De México De México Oiga De los mayas Así que Gracias a los mayas Es que masticamos Chicle Es que masticamos Chicle Así que Ay Dios mío ¿De dónde viene Esa palabra? Pues ya sabe Que ella es chinero ¿Cuántos millennial? Usted le pregunta Lo que es un chinero Y creen que es un vendedor De China O de naranjas No Un chinero Es como Este tipo de armario Donde Se guardan Mi abuela Lo usaba Para guardar Platos La vajilla Míralo ahí Míralo ahí Platos Vajillas Y cosas que No se podían tocar Yo llegaba a casa De mi abuela Y me acercaba El chinero Y decía Dios no toques Mira con los ojos Y toca Mira con los ojos No te atrevas A tocar eso No te atrevas A tocar eso Y tú sabes Que las abuelas Mira Mandaban e iban Así que ya usted sabe El origen Mira Ñangotarse Hay unas variaciones También Este Que viene Que dice Eñangotarse O añangotarse Se utiliza mucho En Puerto Rico Y también En la República Dominicana Oiga Aquí en Mételes Usted está aprendiendo Ah Mira eso Que chévere Así que usted Señangota Se añangota O señangota Lo importante Es que lo haga Ñangótese Frente a su computadora A su teléfono A su televisor Para que vean Mételes Con Carlos Merced Ahora vamos a ir A una pausa Y regresamos Con más de Mételes Con Carlos Merced Hola Aquí Edwin Ocasio Invitándote A que te suscribas A nuestro nuevo canal De YouTube Para que todos Los lunes Tengas un corto Pero intenso Viaje por mi mente Saludos amigos Les habla Edwin Yumar Y recuerden Que tienen una cita Para janguear conmigo Todos los viernes A las 7 de la noche En Hablando Backstage Aquí por Facebook Live Hablando Backstage Saludos a todos Les habla Milton Javier Para invitarlos Todos los martes A las 9 de la noche A la Terapia Sour Por Facebook Live Me pueden encontrar Como Milton Javier También me pueden buscar En YouTube Y en Instagram Como Milton Javier Nos vemos los martes A las 9 En la Terapia Sour Hola Soy Isamari Castrodat Autora del libro Un Propósito Historias de Fe Bienestar Y Esperanza En el libro Te comparto 40 historias Que van Desde temas De motivación Desarrollo personal Temas para Enfrentar Los retos cotidianos Reflexiones Que te permiten Buscar Encaminarte Hacia tu propósito De vida Pero sobre todo Afianzar La fe Y la esperanza En tiempos De incertidumbre Confieso Que en realidad No soy una persona De lo que se le llama Handyman Yo recuerdo Que con mucho amor Y cariño Yo compré Una cortadura O una podadora Compré lo que se llama El trimmer ¿Verdad? Compré también Una bolsa Que es como un Una aspiradora Para recoger Todo eso Que para evitar Los regueros Y en una ocasión Me las quise dar De jardinero ¿Verdad? Y había un ciprés Que estaba creciendo De lo más lindo ¿Y saben qué? Se me descontroló La mano Porque es que Como yo no sé Nada de eso He pelado He pelado El árbol Ciprés Está lindo De un lado Y le dije a mi esposa De ahora en adelante Contratamos a una persona Que necesite el dinero Porque yo realmente Jardinero No soy Pero hay veces Que pasan cosas Que uno tiene que resolver Este Mi abuela decía Este Déjame Mamparar esto aquí En lo que consigo Alguien que me lo arregle Cuando se rompía Una mesa Se le rompía Una pata Pero ahora con Con todo esto Que está sucediendo Han surgido Unos inventos Que yo quiero compartir Con ustedes Esta noche Aquí en Métele con Carlos Mercé Señor director Póngame el primero La necesidad La necesidad Es la madre De la invención La necesidad Es la madre De la invención Y yo admiro A todas las personas Que crean Que inventan Porque yo de inventor No tengo Ni un pelo Hoy Quiero compartir con ustedes Como les dije Algunos inventos Que yo me he quedado frío Vamos a ver el primero Mira eso Usted se creía Que usted Podía llevar al niño En el coche Y para que no se le cansen Las piernitas Mira está El coche patineta Ah Y usted se Mire se sube En la patineta Mira Y arranca Por ir para abajo Espero que no coja Una cuesta No agarre una cuesta Este es el de caballero Pero también este es el de las damas Mírala ahí Miren ahí a los chic Y bien vestida Que ella va Ah con sus tacos Y está montada En la patineta Y claro está El muchachito O la muchachita Va gozando Porque va A las millas de chaflán Próximo Próximo invento Mira eso 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 se creó Ahora con esta cuestión Del COVID Y eso se llama El gancho Es como un tipo de gancho Para que usted Agarre las puertas Y las pueda abrir Sin temor Bueno O sin riesgo A contagiarse Ahora yo espero Que el ganchito Usted lo desinfecte Antes ¿Verdad? Porque usted Está haciendo El cuento De los bobos Usted pone el dedo pulgar ahí Engancha eso Y ala La La puerta ¿No? O la manija De la puerta O como se llame Próximo invento Señor director Mira eso El sombrero El sombrero bandeja Yo recuerdo Cuando yo iba a ver Los juegos De los criollos de Caguas Allá en el Sol a Morales Que pasaban unos vendidos de cerveza Y decían Cerveza Cerveza Esa gente No hubiera pasado Tanto trabajo Si tuvieran El sombrero bandeja Oye A la verdad Que la necesidad Es la madre De la invención Vamos a ver el otro Esto está chévere Digo Si usted se inventa algo Envíeme la foto Y yo la comparto aquí Con todos mis amigos De Mételes Vamos a ver Cuál es el próximo Señor director Adelante Señores Pero Mira eso Ah Si tú creías Que tú Te ibas a mojar Con estos aguaceros Que están en estos días Tienes que comprar Un paraguas O una sombrilla Como esta Puedes ir Mira Acabadito De salir Del salón de belleza O acabadita Y no te moja nada Porque si te ponen Unas botas Hasta la rodilla Mira Va feliz Así que yo Creo que yo le voy a comprar Esa sombrillita A mi esposa Lesbia Feliciano Para que no se me moje Ah Proximo Mira esto Él está al ladito De la nevedita Y dio Velando al jefe Que no venga Y él tiene La corbata Sorbeto Esto sí que está tremendo ¿Cómo es posible? Usted Ve la De la medida Que no venga el jefe Que yo me voy a A beber un juguito Aquí Porque este calor Está tremendo Saca la corbata Sorbeto Y chupa Y chupa Chupa Ahí está el hombre Mira Con cara de yo No fui Mandándose el jugo Buen provecho Papá Esto sí que es verdad Que a mí Me impactó Esta es La pulsera Que Que te ayuda A A A no contagiarte O que trata De ayudarte A no contagiarte Con el virus Del COVID Mira cómo funciona Esto Esa pulsera Si tú Cuando tú Mueves la mano Subes la mano Y te vas a tocar La cara La nariz O cualquier parte De la cabeza Manda Unas vibraciones Zumba Tú te imaginas Ay me pica el ojo Ay me pica la nariz Ay me cayó Una paja aquí Y te zumba El vivir Oye De verdad Que es una buena Alternativa Este Para que Para que tú Te cuides Pero pero eso No se queda ahí Porque hay otro Mira esto Y aquí nos tenemos Que detener Esta es la mascarilla Que es una cosa Tremenda Como diría Luz más el pi El pi Esta mascarilla Que ustedes ven ahí Tiene verdad Un plástico Eso Para personas Que son Necesitan hacer Que son sordomudos Es un palo Pero no solamente Es por eso Porque esa mascarilla Tiene Un Un habitamento Que si usted Quiere comer Eso mire Abre Usted se jarta Y eso cierra Pero no sea No no Es que los microbios No se preocupe Porque ella misma Se esteriliza Si Ella mata Los microbios Esto 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 es una cosa Lo que le falta Es que hablen O que O que te de un pellizco Para que tú veas Que La necesidad Es la madre De la invención ¿A quién se le ocurrió esto? Pues a alguien Mira Léase ahí Léase ahí Todos Todos los beneficios Que tiene La mascarilla Inteligente Más inteligente Fue El que se le ocurrió Crear Esta mascarilla Ahora Yo pregunto Pregunto una cosa ¿Cuánto costará La mascarillita Hamilton Javier? Yamin Johan ¿Cuánto tú crees Que cuesta Esa mascarilla? Dímelo Vamos Mal tasado Mal tasado Mira Yamin Johan Dice que quiere Una sombrilla Como la que está ahí Ella es maestra Imagínese a Yamin Johan Llegando a la escuela Con los bultos Los libros Y todo Se raja un aguacero Y ahí va ella Protegidita Protegidita Y no se moja No se le mojan Ni las páginas De la libreta Oye Hablando de las libretas Y ahora que estamos En el back to school Se acuerda Cuando íbamos Para la escuela Que teníamos Aquellas libretas Superior Que tenían Como que eran Blancas y negras Y tenían el mapa De Puerto Rico Al frente Y detrás Tenían una tabla De conversión De que si pulgada Que si Ay Dios mío Que hay recordar Es vivir Pero de eso Hablamos Más adelante En otro programa Porque esto Tiene que continuar Vamos a una pausa Y regresamos Con más De este Su programa Métale Con Carlos Mercé Arrancamos Hola Aquí Edwin Ocasio Invitándote A que te suscribas A nuestro nuevo canal De YouTube Para que todos Los lunes Tengas un corto Pero intenso Viaje por mi mente Saludos amigos Les habla Edwin Yumar Y recuerden Que tienen una cita Para janguear conmigo Todos los viernes A las 7 de la noche En Hablando Backstage Aquí por Facebook Live Hablando Backstage Saludos a todos Les habla Milton Javier Para invitarlos Todos los martes A las 9 de la noche A la Terapia Sour Por Facebook Live Me pueden encontrar Como Milton Javier También me pueden buscar En YouTube Y en Instagram Como Milton Javier Nos vemos los martes A las 9 En la Terapia Sour Hola, soy Isamari Castrodat Autora del libro Un Propósito Historias de Fe Bienestar Y Esperanza En el libro Te comparto 40 historias Que van desde temas De motivación Desarrollo personal Temas para enfrentar Los retos cotidianos Reflexiones Que te permiten Buscar Encaminarte Hacia tu propósito De vida Pero sobre todo Afianzar la fe Y la esperanza En tiempos De incertidumbre Ahí está Esa que vieron En ese último comercial Es Isamari Castrodat Periodista Y escritora Es una de mis Ex estudiantes Del primer grupo Que yo di clase En el Colegio Artista De Caguas Mira Es más Un día de esto Yo voy a entrevistar A todos mis ex alumnos Así exitosos Para que usted diga Adiós Pero mira Valió la pena Algo Algo tuve que haber hecho yo Ah Por lo menos Mi granito de arena Puse ahí Deposité Carmen Rivera Gracias por el comentario Que me escribiste Acerca de Que no se dice Sordo-mudo Se dice sordos Porque algunos Bueno No todos hablan Porque hay unos que Hay unos que no Pero si yo tengo Una amiguita Sordo-muda Acá O sorda Que me lee los labios Y yo se los leo a ella Nos comunicamos así Mi hija Estudió lenguaje de señas Y yo quiero que me aprenda Que me enseñe Pero usted sabe Cómo son Estos millennials Que ellos no quieren compartir Bueno no es que no quieran compartir Es que Son cortos de mecha Y no son maestros Ellos En vez de enseñarte Ellos hacen las cosas Por ejemplo Cuando yo comencé Con mi iPhone Yo le dije a mi hija Andrea Ven acá mamita Cómo es que yo hago esto Ay dame acá Y lo hizo ella Y yo es que Es que si Si no Si no me enseñas No voy a aprender Porque yo soy Obviamente Recuerda que yo tengo 57 años Yo soy De otra escuela Pero De eso hablamos En otro momento Oiga Yo me siento muy honrado De esta noche Presentarles A un amigo A un hermano Con Pueblano Estudiamos juntos En la escuela superior Manuela Toro En Caguas Él es periodista Con una trayectoria Tremenda Mira Él estuvo en el periódico El mundo En el vocero En primera hora En el nuevo día Óigame Y ahora está Al lado acá Del charco Y Escribió Está recién Estrenando A uno de sus De sus bebés Pero Vamos a A la introducción Porque hoy La meta de la entrevista Es con Carlos Rubén Rosario From Caguas We love Adelante señor Director Ay Cuando Cuando uno Cuando uno Le toca hablar De los de uno Espera De los de uno 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 no sé No sé si les pasa A ustedes Pero es como Que no encuentra Cómo Cómo comenzar Pero a mí Se me hace fácil Porque Para empezar En mi tocayo Es Carlos También Y los Carlos Somos buenos Y si somos de Caguas Mejor todavía Esta noche Tenemos el honor De conocer A los que no lo conozcan Porque ya yo lo conozco A un ser humano A un ser humano Tremendo Un buen amigo Esposo Papá Óigame Pero sobre todo Buen escritor Esta noche Les presento A Carlos Rubén Rosario Buenas noches Carlos Rubén Buenas noches Carlitos Se nos dio Se nos dio La pregunta Por fin Se nos dio Por fin Qué bueno Gracias Gracias Por tenerme aquí Contigo Por ser parte De esta comunicación Con tanta gente Y sobre todo Con la gente De allá de Puerto Rico También Carlos Cuéntame Háblame De este libro Ricky Renuncia Crónica Del verano Del 19 Para empezar Yo quiero decirlo Antes que me lo digas tú Esto no es un libro Político Esto es una reseña ¿No? Es una reseña Es Mira aquí está Este es mi bebé Mira para allá Mi último Mi más reciente Porque sé que hay otro proyecto No sé Otro proyecto Pero mira No es un libro político Nació Precisamente En Una semana como esta En agosto Precisamente En agosto 8 Del año pasado En una conversación Con una amiga mutua Este Ella Estuvimos estos dos meses Dos meses hablando Este En muchas llamadas Muchos avisos Mira está pasando esto Está pasando lo otro Y en un momento dado Yo le dije Es que es tanto Lo que está pasando Tanto Que Que si nadie Hace De la gente Que no conoce Y que no confía Si nadie Hace algo Sobre Esto que está pasando Una crónica Un trabajo Documental Grande Yo lo voy a hacer Y me quedé Pues con el germen De ese comentario Este Con la semillita Y en los días Sucesivos La gente me decía Tú tienes que hacer Esto Tienes que hacer Esto No sé por qué Me lo decían a mí ¿No? Este Estando yo acá Tan lejos Pero efectivamente Un día me senté Y me puse a pensar Precisamente Cuando me senté A hacer Las primeras líneas Cuando Cuando se cambiaron Las aguas También Este Que yo decía No va a pasar Mucho más Pues ¿Para qué yo iba a hacer eso? Hay que tener un propósito ¿No? Y pensé En mis nietos La cuestión De la distancia Con la isla Te da Tiene una perspectiva Muy distinta Y Y te da a ti La perspectiva De sentirte Parte De alguna forma De pagar Esta distancia De alguna forma De pagar La deuda De alguna forma La deuda que nosotros Tenemos con nuestro país Y Y nada Pensé Hacer Un relato Minucioso De todo lo que pasó Para el legado De futuras generaciones Pensando en mis nietos Pensando en mis hijos Pensando En los buenos puertorriqueños Que somos todos Pensando por otra parte En la falta De material Documental Y lo curioso Carlos Lo curioso de todo Es que Lo haces Desde fuera De Puerto Rico Tienes otra óptica Porque no Quizás no lo estás viviendo En carne propia Pero Recuerda que ahora Con redes sociales Y con Pues con el cable Uno se entera Es como si uno viviera allá Si uno viviera allá Este Yo no me Yo no No me No me he sentido Nunca Aparte de la isla Lo único que me extraña Pues claro Son los abrazos El calor humano Pero yo te conozco Y tú me conoces Y sabemos que nunca 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 Perdimos Contacto Y comunicación Con la isla Y que eso está En nosotros 24 horas al día Este Es eso Eso prácticamente Carlito Eso Eso Claro Y es que Es una cosa Que por más que la gente diga No ya tú llevas 12 años por allá Pero de momento me siento En la butaca de la esquina Y me da el olor Al pan de la asturiana De cagua Si Si Entonces Tú sabes Y yo Yo recuerdo Y yo Y yo vivo Hay una vez un joven Me comentó Obviamente No de mi generación Un joven Me dice ¿Y por qué? ¿Y por qué usted ve Las noticias de Puerto Rico Si usted vive acá Hace ya Tantos años Yo digo Porque es que yo No me puedo desconectar De mi isla Porque yo llevo a mi isla En el corazón O sea Hablamos del contenido Del libro Sí pues mira El libro tiene Unas 250 páginas Comienza Hablando Abarca Abarca muchos aspectos De De la vida Del personaje central ¿No? De Ricardo Rosselló Desde Desde que él comenzó Siendo hijo De un ex gobernador Viviendo en Fortaleza Su juventud Su primer matrimonio Este De ahí pasa entonces A A A su carrera En Estados Unidos Como fue Conoció a Beatriz Donde se casaron Este De ahí pasa entonces A su llegada A Puerto Rico Cuando le impulsan A hacer la campaña Presidencial Formar parte De la campaña Presidencial Del candidato Wissi Clark En Estados Unidos Para que cogiera Cierto Cierto Cierta experiencia Política Llega a Puerto Rico Lo impulsa El alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera Este Y le hacen Todo Un Un cambio De imagen De ahí Pues claro Sorprendentemente Gana la primaria Contra Pedro Pierluisi Y de la primaria Pues se pasa A su gobernación De su gobernación Hay un salto A los arrestos Que hubo En julio Del año pasado Los arrestos Da la casualidad Que concluye La etapa De los arrestos Con el inicio Del chat La llegada De la Puerto Rico Y los eventos Consecuentes Que fueron La protesta Las manifestaciones Grandes Que hubo La crisis Constitucional El breve paso De Pedro Pierluisi Por fortaleza Y la juramentación De Wanda Vásquez Todo ese periodo Se dramatiza De una forma Se describe Prácticamente Desde el punto De vista Mío Como escritor Imaginándome Muchas de esas cosas Muchos de De ese De esa trama Tras bastidores Que hubo Pero prácticamente Satisfaciendo La curiosidad Del lector Para Para hacerlo Testigo De primera fila De esos eventos Wow Entonces La pregunta Que te hago Tuviste que hacer Un estudio minucioso No solamente De De lo que ocurrió Porque aquí Me hablas De que hablas De detalles Tanto de cómo Se conocieron El ex gobernador Y la esposa De verdad O sea que Esto no es un vacilón Esto es un trabajo serio No es un trabajo serio Que la gente Pues lo Lo tenga En sus hogares Háblame de 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 que se aprendió De esto Que aprendiste De esta experiencia Mira Lo primero Lo primero Y es lo que Todos aprendimos La voz Del pueblo Está en la calle Es muy importante Conocer Internalizar Eso Nosotros tenemos Un poder grandísimo Como pueblo Tenemos un poder Grandísimo En la calle Este A no subestimar La generación De los milenial Así Esa gente Esa gente Esos muchachos Se tiraron A la calle Ellos Han Han Roto Con La Con el Pipartidismo Si Y Y no le tienen Miedo a nada Y no le tienen No No Tienen Esas cadenas Que nosotros Mayores Siempre hemos tenido Esas cadenas De lealtad Con un partido Con el otro De votar Sin conciencia Son más racionales En eso Que se ha aprendido Pues mira El paso Es muy largo El proceso Es muy largo Y Y Y Y Y Y no se puede Decir ahora mismo Que se aprendió Todo Ahora mismo Pero Si Queda Un Un Largo Un Largo Trecho Por recorrer Por ejemplo Se habló mucho De De cambiar La constitución Para que haya Un vicegobernador Se habló De una Segunda Ronda De Electoral Eh El Gobierno Tiene Que Acercarse Más A la Industrias A las Universidades Para Fortalecer Esos Lazos Y Y Sobre todo El Principal Lo principal Prácticamente Dejar el Bipartidismo Ponernos A A Trabajar Por Personas Por sus Propios Méritos Fuera De Insignias Partidistas Y Aparte De 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 Eso Más Administradores Menos Abogados Abogados El Poder Un No Hace Falta Un Administrador Como Gobernador Que se Comience Un Presupuesto De Base Cero En Donde Las Partidas Se Se Concentren En Áreas Como La Seguridad Pública La Educación Vivienda Trabajo Eso 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 Prácticamente Carlos Es Un Largo Proceso Por Recorrer Ante Esta Eventualidad De La Pandemia Esto Esto Que Estamos Viviendo No Solamente Nosotros Sino El Mundo Entero Cómo Se Ha Afectado La Distribución Del Libro Verá Este Proceso Pues Mira Que te Puedo Decir Aquí Yo He Sido Escritor Después Fui Editor En El Proceso En El Proceso De Ese Asunto Se Me Perdió Una Parte Del Libro Y Si Se Me Perdió Una Parte Del Libro Tan Reciente Como En Febrero Entonces Todo Iba Bien Más o Menos Iba Iba Sobre la Marcha Hasta Que Marzo Surge La Pandemia Eso Eso Me Benefició Y Me Afectó De Una Forma O De Otra Me Benefició Porque Para Terminar El Libro Este Me Benefició Porque La Escritura Me Salva De La Enajenación De Estar Encerrado Este Como Me Afectó Pues Una Vez Que Tú Terminas El Libro Ese Día Pues Tú Miras Hacia Afuera Y Te Quería Entregar Ese Libro En Puerto Rico Incluso En Puerto Rico Puse El Punto Final Del Libro El Día 2 De Julio Este Pero No Hay Panorama Para Para Distribución De Los Libros Hablé Con Varias Editoras Y Me Dicen Mira Hay Un Ataponamiento Desde Febrero Ahora Mismo No Estamos Comenzando A Resolver Esos Trabajos Atrasados Entonces Me Fui Por Amazon Este Y Es Una Experiencia Completamente Distinta Hacer Un Libro Por Amazon Tú Lo Haces Todo 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 Volviendo Entonces A tu Pregunta Una Vez Que Tú Terminas El Libro Cómo Tú Lo Distribuyes Ya Yo No Tengo Las Facilidades Que Puede Tener Cualquier Persona De Distribución No Tengo Una Presentación Como La Que Yo Soñé Pues Lo Que Hago Es Lo Que Hacemos Prácticamente Es La Guerrilla De Amistades La Guerrilla De Boca A Boca Y Así Estamos Sobreviviendo Claro Mientras Hago Eso Ya Estoy Ya Hoy Comencé Otro Proyecto Ah Eso Iba A Preguntarte Cuáles Son Tus Planes Mira Siempre He Pensado En 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 Hacer Una Novela Te Me iba a preguntar Eso Porque Yo sé Que eres Amante Del Teatro Y Pensé Entre Novela Y Obra Teatral Esa es La Pregunta Que Le voy A Hacer A Carlos Pero Te Me Adelantaste Ahí Qué Chévere Pero Una Novela Interesante Sí Pero Mira Pero 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 Tengo Varias Tramas Pero No Sería El Primer Proyecto Que Estoy Por Hacer Tengo Y Quiero Dejarte Una Línea Ahí Tengo Varias Tramas Y Estoy Haciendo Un listado De Personajes De Personas Que Uno Conoce Que Toda La Vida Conocido Que Siempre Tienen Esas Características Que Uno Quiere Recoger En Un Personaje Pero Eso No Sería Lo Principal Por Lo Menos Del Libro Del Libro Lo Que Lo Que Se Me Ocurre Es Hacer Una Aunque Suene Raro De Los Hechos Que Hubo Del Verano Del 19 Se Pudiera Hacer Una Obra Musical Como La Hizo Una Vez Premier Maldonado Con Fela Y Estaba Hoy Haciendo Las Diferentes Entradas Y Salidas De Personajes Y Alguna Cauta Canción Como El Ritmo Se Puede Acompañar Pero Se Puede Hacer Algo De Eso Lo Voy A Dejar Plasmado En Una Especie De Propuesta Para Después Darle Vida A Eso Pero Quiero Comenzar A Hacer Eso En el libro Porque Todavía No He Tenido La Oportunidad De Leerlo Mencionas El Perreo Intenso El Perreo Intenso Fue De Las Partes Más Difíciles Que Pude Fue Un Domingo Y Lo hice Aquí Al Perreo Intenso Le Dedico Aproximadamente Unas Tres O Cuatro Páginas Te Vas a Sorprender Cuando Lo Lea Porque No Soy Yo El Que No Es Carlos Que Tú Conoces Lo Que Tú Vas A Ver Ahí Pues Un Despliegue De Un Mundo Que Yo No Conozco Que Conocí En Ese Momento Viendo Videos Este Pero Me No Soy Esa Persona Que Tú Conocen No Soy No Es El Mismo Que Escribe En Redes Sociales Que Están Proper Ahí Tú Sabes Me Boté Además De Amazon Donde Se Puede Conseguir El Libro Mira Por Ahora En Amazon Pero Estoy En Conversaciones Con Puerto Rico Con Dos Empresas Para Para Llevarlos A Libraría Puerto Rico Pero Por Ahora En Amazon En Edición Impresa Y En Edición Electrónica La Electrónica Lo Bueno De Esa Es Que Tiene Varios Enlaces A Fuentes De Video Noticiario Documentales Sobre 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 El Hecho Y Nada Cada Cual Tiene Su Particular Personalidad Carlos Te Escucho Y Me Entusiasmo Porque Tú Sabes Que Estoy En La Redacción De Mi Libro También Y He 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 Una Pausa Ya En Varias Ocasiones La Editora Del Libro Ya Ni Me Llamas Porque Dice Que Me Ha Dado Por Incorregible Pero ¿Qué Consejo Tú Le Podrías Dar A Alguien Que Quiere Escribir Un Libro Mira Lo Primero Atreverse A Romper Esquemas Atreverse Primero Para Empezar Para Atrebir Tienes Que Leer Mucho Eso Sorte Dando A Todo El Mundo Leer Todo Lo Que Pueda Leer Y Atrévete A Dar Un Paso Más Arriba En Tu Imaginación Este Y En Eso Un Proceso Que Eso Nunca Termina De Vivirlo Todavía Me Faltan Cosas Que Yo Quisiera Escribir Que No Me Atrevo Escribir Y Una Vez Que Lo Hagas Atrévete A Publicar O Sea Me Encontré Ahora Con Esta Cuesta Si Si me hubieses Preguntado Hace un mes No te hubieses Dicho Compañías Como Amazon Por decirte Un ejemplo Porque Todo Lo Puedes Hacer Tú Ahí En Compañías Como Esa Pero Sobre Todo Lee Mucho Para Que Tengas Ese 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 Trasfondo Escribir Y Sobre Todo Nútrete De Todo Tipo De Lectura Aprende Aprende Para Que Tengas Cierto Material Tengo Una Curiosidad La Penúltima Pregunta Vamos He leído Algunas Reseñas De Compañeros Gente Pueblanos Periodistas Escritores También Que Hay He visto Elogios Hacia Hacia Tu hijo Hacia Tu Producción Pero Tú sabes Que Siempre Hay Haters Que Quizás No Entienden El PNP Te Has Topado Con Alguno De Ellos Mira Por Primera Vez Por Primera Vez Prácticamente Te puedo Decir Que Si En Mis Páginas Personales En Mis Páginas De Carlos Rubén Rosario Escritor En Facebook Pues En Esa Página Que Se Levantó Recientemente Da La Casualidad De Que El Libro Ricky Renuncia Crónicas De Del Momento Ahí Pudo Haber Sido Otro En Proyecto Pero Es Ese Y De Casualidad Entonces Pues Se Ato La Gente Que Llega Nueva Se Lo Toma Personal Mucha Gente Se Lo Toma Personal Se Han Hecho Campañas Primaristas Ahí Entre Política Este Y Yo Quisiera Y Gracias Por La Oportunidad Yo Quisiera Aclarar Que Yo No Soy Político Que He Trabajado Con Servidores Públicos Si Lo He 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 Pero Ni Mis Hijos Ni Me Esposan Conocen De Mi Preferencia Política Y Muchas Veces Juego A veces Con La Amigüedad En Redes Sociales Que Lo Mismo Puedo Exaltar A Uno Que Mañana Lo Puedo Criticar Y A La Inversa Que Tengo Familia Rosselló En Mis Redes Sociales Personales Porque Son Amistades Tú Sabes Y Tengo Personas Que Estuvieron En Esa Trama En Mis Redes Sociales Ellos Me Han Respetado Mucho Eso Pero Después Siempre Hay De Todo Un Poco La Turba Como Dicen Yo Quiero Agradecer Esta Aportación Cultural Que Tú Estás Haciendo Porque Como Un Legado A La Generación Porque Cuando Cuando Pasan Treinta Cuarenta Años Ese Documento Histórico Va a Estar Ahí Para Que Para Que La Gente Pueda Leer Enterarse De Lo Que Pasó Y Mira Y No Volver A Caer En Lo Mismo Como Muy Bien Resaltaste Los Millennials Sacaron La Cara Por Puerto Rico Se Lanzaron A Las Calles De Verdad Se Merecen Mi Respeto Porque Nadie Esperaba Eso De Ellos Sin embargo Mira Nos Sorprendieron Carlos Gracias Por Compartir Este Ratito A Agradecer Agradecimientos Quiero Quiero Tenerlo Y A Jorge Vargas Que Por Curiosidad Me Enseñó Esta Portada Este Dibujo Y Yo Le Dije Jorge Ese Dibujo Lo Estás Dibujo Guárdame Lo Tengo Proyecto Eso Fue Como En Enero Así Que Tres Mesas Tard Dije Quiero Eso Para Mí Y Me Lo Dio Así Que Aquí Estamos Carlos Tu Familia Que Te Dice Acerca De Ese Libro Que 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 Tengo Tengo Que Agradecerle A Mi Esposa Sobre Todo Que Que Wow Tantas Tantas Horas Que Le Dedica A Uno A Esto Y Le Roba Al Hogar Este Y Ahora Con La Pandemia Pues Uno Cambia La Mirando Esto A Mis Hijo Este Mi Hija Es Mi Reaccionista Público Mi Mi Editora De Haters Este Mi Limpia Haters Este Y Es El Filtro El Filtro Para Que Papi No Vea Esas Cosas Como Dice Ella Para Que Papi No Vea Esas Cosas Yo Lo Borro Acá Y Le Dice La Clave Para Que Ella Lo Borrara Por Allá Y Se Cuando Escribo Mis Historias Todos Sabes Carlos Gracias Por Compartir Este Rato Con Nosotros Ese Libro Tiene Que Estar En Cada Casa Porque Usted Es Un Orgullo Cagüeño Gracias Gracias Por Lo Menos En Cada Biblioteca Que Se Pueda Llegar A Biblioteca Que Si Hay Que Eliminar Cierto Vocabulario Ahí Se Elimina Pero Que Llegué A La Escuela Me Acompañarnos Y Sabes Que Métele Es Tu Casa Y Lo Bueno De Esto Es Que Mira Aunque Estamos Separados Por La Pandemia Estamos Unidos Porque Estamos Al Viaje Por Mi Mente Saludos Amigos Les Habla Edwin Yumar Y Recuerden Que Tienen Una Cita Para Hangear Conmigo Todos Los Viernes A Las 7 De La Noche En Hablando Backstage Aquí Por Facebook Live Hablando Backstage Saludos A Todos Les Habla Milton Javier Para Invitarlos Todos Los Martes A Las 9 De La Noche A La Terapia Sour Por Facebook Live Me Pueden Encontrar Como Milton Javier También Me Pueden Buscar En Youtube Y En Instagram Como Milton Javier Nos Vemos Los Martes A 9 En La Terapia Sour Hola Soy Samaria Castrodat Autora Del libro Un Propósito Historias De Fe Bienestar Y Esperanza En El Libro Te Comparto 40 Historias Que Van Desde Temas De Motivación Desarrollo Personal Temas Para Enfrentar Los Retos Cotidianos Reflexiones Que Permiten Buscar Encaminarte Hacia Tu Propósito De Vida Pero Sobre Todo Afianzar La Fe Y La Esperanza En Tiempo De Incertidumbre Isamari Castrodat Una De Mis Ex Estudiantes Periodista Escritora Y Una De Mis Hijas Postiza En La Próxima Semana Será La Invitada En La Métel Entrevista Nos Va A Hablar De Su Nuevo Libro Oiga Estos Cagüeños Están Al Palo Con Las Publicaciones Que Chévere Ya Usted Sabe Que Métel Es Un Espacio Que Está Abierto Para Todos Los Escritores Para Todos Los Que Quieran Hacer Cualquier Tipo De Publicación Oiga Esta Es Su Casa Nosotros Acá En La Florida Central Como Usted Ha Podido Ver En Los Comerciales Que presento No Son Unos A Compañeros Que Están Haciendo La Diferencia Acá En La Florida Central Edwin Jumar Con Backstage Con La Terapia Sauer Milton Javier Hermoso Que Poder Compartir Con Hermanos De Verdad Y Pues Yo Siempre He Sido Así Me Encanta Ayudar A La Gente Pero Ellos Siempre También Dicen Presente En Todos Mis Proyectos Yo Quiero Agradecer A Todos Los Que Han Dicho Presente Como Oficiadores En Este Programa Mételes Y También Quiero Decirles Que Si Usted Interesa Ser Parte De Los Oficiadores De Métele Con Carlos Merced Puede Escribirme A Carlos Merced A Gmail Punto Com O En Mi Facebook En El Mira Mira Lo que Está Ahí La Nueva La Chef Chef Lorel Díaz Con Creations Óigame Lorel Como Nueva Aficiadora Me Servicio De Catering O De Arreglos Florales Oiga Lorel Les Va A Dar De Cortesía Un Appetizer Y No Son Chistris Con Galletas Ricas Con Jalea No Son Cosas Que Son Unas Delicias Así Que Usted Contacte A Creations Cuisine Lorel Marí Díaz Mi Hermanita Del Alma Que Se Une A Los Auspiciadores De Métele Con Carlos Merced Central Point Christian Academy Óigame Me Encanta Me Encanta Que Hay Alternativas De Estudio Tanto Presencial Como Virtual Así Que Para Todos Los Gutos Y Mira Si Tú Quieres Verdad Tírame Con Algo Tírame Con Algo Paypal Carlos Merced Gmail Punto Com En Cash App 407 552 9870 Y Ya Tengo ATH Móvil 407 552 9870 Lorel 407 715 0442 La Próxima Semana En El 18 Vengo Con Una Entrevista Con Lorel Porque Ella Nos Va A Hablar De Un Concepto Que Cuando Usted Escuche Ese Concepto Usted Mire De A Decir Que Yo Quiero Mañana 8 Y 30 El Episodio Número 16 De Conviviendo Con Los Mercedes Una Comedia Familiar Que Hacemos Con Tanto Amor Los Despistes Perdón Perdón Ella es Distraída Action Tire Raffi Gracias Por Siempre Decir Presente A Mi Proyecto Frut Y Limber Gracias Por Estar Siempre Ahí Luis Maldonado Y Su Tírame Con Algo Carlos Merced En Paypal At Gmail Punto Com Venmo Carlos Merced 6 O Cachar ATH Móvil Apple Pay 407 552 9870 Óyeme Ahí Está Si En ATH Móvil También El Mimo Número 407 552 9870 Oiga Y Una De Las Secciones Favoritas De Nuestro Público Aquí En Métele Con Carlos Merced Son Las Cosas De Mami Porque Es Que Nuestras Madres Hacían Y Decían Cada Cosa Y Todavía Mi Mamá Tiene 82 Años Yo Tengo 57 Y Saben Que La He Escuchado Decir Así Tengas Barba Y Bigote Si Te Tengo Que Dar Una Pescosa Te La Doy Y Hay Del Retar A Una Madre Puertorriqueña Porque Lo Que Le Viene No Es Fácil Tírame La Presentación De Cosas De Mami Para Que Esta Bajo De La Cama Tú Hablas Cuando La Rana Eche Pelo Cosas De Mami Hay 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 Aquel Que Se Atreva Refutar O Hacerle Un Comentario Adverso A Una Madre Puertorriqueña O A Una Madre Latina Mira Mira Que Dice Aquí Yolanda River No Salgas Al Sereno Que Te Da Catarro Me Decía Cuando Venía Sudando De La Marquesina Porque Yo No Podía Salir Yo Venía Sudado Abri La Nevera Y Decía Cierra Esa Nevera Que Te Pazna Vamos A ver La Primera Pero Nada No Te Voy A Pegar Miren Lo Que Tiene En La Espalda No Te Va A Pasar Nada Te Estoy Tocando Abre Nino Abre No Te Voy A Pegar No No Te Nos Decían Cuando Éramos Niños Si Claro Que Si Te Ofrecen Comida En La Fiesta Que Vamos A Ir Dices Que No Porque Mami Siempre Estaba Con Eso Oye Vamos Para Una Fiesta Ya Ustedes Comieron Si Alguien Se Atreve A Ofrecer Algo Ustedes Miren Dicen Que No Y Uno Con Este Deseo De Comer Cuando Llega La Señora Con La De Tereja De Sandwichitos De Mezcla O De Galletitas Con Alea Uno Se Le Salían Las Babas En orden Alfabético Pero Yo Lo Que Hacía Era Que Mami Y Mami Me Miraba Si Mami Decía Que Si Yo Decía Que Sí Pero Mira Como Le Dicieron Esa Nena Ahí Si Ofrecen Comida Dices Que No Próxima Mira Mira Como Algo Así Papi Decía Mira Tírate 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 Y abre La Pluma Para Que Te Pegues Solito Ay Dios Mío La Próxima Cuando Me Muera Me Van A Extrañar Esa Manipulación Dios Mío Hasta Que No Te Comas Toda La Comida No Te Levantas De La Mesa Ay 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 Y Cuando Me Muera Me Extrañar Me Van A Extrañar Próxima Que Dice Ahí Que Dice Ahí Puedeme Contestar Así Que Te Voy A Tumbar Los Dientes Porque También Las Madres Eran Dentistas Si Ellas Se Encargaban De Tumbarle Los Dientes A Uno Si Uno Se Atrevía A A Contestarle De Esa Manera Porque Por Ejemplo Este Ay Cuando Usted Decía Que Se Yo Que Tú Decía Algo Y Dicía Oh No Ay Dios Mío Ay Me Miraba Con Una cara Como Que Deja Que Se Vaya La Visita Que Yo Te Cojo De Una esquina Vuelve A Contestar Así Que Te Voy A Tumbar Los Bien Próxima Ay Dios Mío Parece Que Te Quiere Acostar Calientito Hoy Parece Que Te Quiere Acostar Calientito Mira Feliz Ángel Dice Acuéstate O viene El Cuco Cuando Te Caigas Te Voy A La Encina Del Golpe Dice Mari Carmen Reguero Ay Dios Próximo Me Siento Como Como En Una Terapia De Grupo Este Porque De Verdad Este No Soy El Único Cuando Sacaban La Correa Y Te Le Enseñaban Y Te Decían Huele La Huele La Todo Era Una Amenaza Dice Levia Feliciano Es Verdad En Lugar De Darte Un Consejo De Una Manera Pero Eran Consejos Pero Con Un Matiz Diferente Huele La Somos Hijos Del Maltrato Pero Por eso Se vieron Derechitos Dice Mami Bueno Próximo Cuando Abres La Nevera Y Te Metes Ahí La Cabeza Se Te Perdió Al Adentro Por eso Oiga Porque A veces Uno Venía De La Calle Este Sudado Y Lo Que Quería Era Coger El Fresquito De la Nevera Se Te Perdió Algo Allá Adentro Próxima Ay Dios Mío Es Que Es Que Mira Otra De La Nevera Cierra Esa Nevera Que Eso No Es Un Televisor Porque Uno Abría La Nevera Y Se Ponía Hacer Inventario Hacer Inventario A ver Que Es Lo Que Hay Mi Sobrina Dalissette Abrió La Nevera Y Decía Quiere Quiere Y La Nevera Abierta Y Los Papás Decían Mira Que Bastante Cara Que Está La Lupa Que Estés Ahí Con Esa Nevera Abierta Que Dice Leida Burgos Que Leida Ahí Está Lo Mim Que Vivo Ahorita Ahí Está Lo Mim Que Está Tremenda No Abrás Tanto La Nevera Que Gasta Mucha Luz Eso Mim Eso Que Nos Decían Ay Vámonos A Una Pausa Y Regresamos Con Más De Este Subprograma Favorito Café Contigo Café Contigo Era el Que Yo Hace Radio Con Yarila Torres Pero Ya Yo No Estoy Ahí Oye Comparte Este Video Para Que La Gente Se Lo Goce Tanto Como Te Lo Estás Gozando Tú No Se Ego Dice Maricarmen Te Estás Buscando La Que No Te Has Perdido Dice Maricarmen Reguero Oiga Si Usted Conoce De Ese Tipo De Frases O Ha Sido Víctima De Las Mimas Envíenlas A carlosmerced A gmail.com O Escríbame A mi Inbox Carlos Merced En Mi Fanpage Oiga Me Regresamos Con Más De Este Subprograma Métale Con Carlos Merced Hola Aquí Edwin Ocasio Invitándote A que Te Suscribas A Nuestro Nuevo Canal De Youtube Para Que Todos Los Lunes Tengas Un Corto Pero Intenso Viaje Por Mi Mente Saludos Amigos Les Habla Edwin Y Recuerden Que Tienen Una Cita Para Hangear Conmigo Todos Los Viernes A Las 7 De La Noche En Hablando Backstage Aquí Por Facebook Live Hablando Backstage Saludos A Todos Les Habla Milton Javier Para Invitarlos Todos Los Martes A Las 9 De La Noche A La Terapia Sour Por Facebook Live Me Pueden Encontrar Como Milton Javier También Me Pueden Buscar En Youtube Y En Instagram Como Milton Javier Nos Vemos Los Martes A Las 9 En La Terapia Sour Hola Soy Samar Castrodat Autora Del Historias De Fe Bienestar Y Esperanza En El Libro Te Comparto 40 Historias Que Van Desde Temas De Motivación Desarrollo Personal Temas Para Enfrentar Los Retos Cotidianos Reflexiones Que Permiten Buscar Encaminarte Hacia Tu Propósito De Vida Pero Sobre Todo Afianzar La Fe Y La Esperanza En Tiempo De Incertidumbre Hola Ahí Está Samar Castrodat Que Nuestra Próxima Invitada En La Semana En La Que Bueno En El Programa Número 4 De Métele Con Carlos Merced Entrevista Con Isamari Castrodat Oye La Gente Sigue Escribiendo Ahí Sigue Escribiendo Si Oiga Pues Sigue Sigue Escribiendo Frases Que Decían Nuestras Madres Porque Es Que Yo Quiero Recordar Las Pelas Que Nos Daban Quiero Recordar Los Comentarios Ay 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 Qué Chévere Mira Y como Recordar Es Volver A Vivir Esta Es Otra De Las Secciones Que A La Gente Le Fascina Que Dicen Carlos Pero Aquí Tú Encuentras Unas Cosas Que Son Tremendas Así Que Qué Les Parece Si Vamos A La Próxima Sección Que Se Llama Te Acuerdas De Adelante Te Acuerdas De Ahí Ya Mira Antes Nosotros Verdad Pues No Teníamos Espacio Quizás Para Aburrirnos Entonces Llegaron A nuestras Vidas Los Juegos De Mesa Yo Me Acuerdo En Todos Los Los Intercambios De Regalos Echarse Los Papelitos A fin De Curso O En Las Iglesias A Uno Casi Siempre Por 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 A Mí Siempre Me Regalaban El Mismo Juego A La Modera Porque Era Más Barato Pero Yo Siempre Soñé Con Tener Un Operation Y Nunca Lo Tuve Sin Estudiantes Del Colegio Artista De Caguas Y El Grupo De Yare Santiago Mayra Me Regalaron Un Operation Rina Toda Esa Y D'aliza Y Yo Como Un Nene Oye Cuando Abrí La Caja Y Vía El Gordito Se Acostado Boca Arriba Con Todos Esos Boquetes Me Encantaba Mira A los Que Preguntan Por Esta Camisa Mírala Esta Es La Zip To Chart Allá En Teacher Pa Ti En Facebook Búscalo Que Tienen Bellezas Mire Señor Director Vamos Con El Jueguito Mesa A ver Si Se Acuerdan El Twister Oiga Cuantos Resbalones No Nos Dimos En Cuantas Espatarras No Nos Dimos En El Twister En Ese Twister Mano 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 Derecha En El Azul Mano Izquierda En El Rojo Pie Izquierdo En El Verde Y Pie Derecho En El Amarillo Era Como Que Un Carabato Ay Pero Se Feliciano Vamos Con El Próximo Juego Ay El Parchís Que Mucho Se Jugó Con Eso Yo Nunca Lo Entendí Mucho Pero Lo Que Pasa Es Que Yo Lo Tenía Que Repasar Cada Vez Y Cada Vez Más Sin embargo Jugaba Bastante Dice Que Dice Yolanda Ahí Que No Lo Vi Ajá Vamos Con Abuela Vicenta Licea Doña Tita Doña María Rivera Doña Celia La De la Casa Nueva Doña Celia La De la Casa Vieja Todos Los Domingos Se Sentaban A jugar Bingo Mira Con Chavito Dicían Carlos Y yo iba Con una Bolsita De tela Con Perrita Solo decíamos Perrita Al Centavo Y Oiga Cómo Nos Divertíamos Y Había Un Vocabulario Muy Particular Porque Por Ejemplo Este Al 69 Le Decían Parribi Parabajo Al 13 Cuando Le Cantar El 13 Decían Teresa Teresa Y La Y 55 La Casa De Jaraón En Hincho 50 Era El Uno ¿Cuál Era El Uno? Ja 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 El 50 Era La Casa De Los Locos Ay Ay Que Mucho Se Disfrutaba De Verdad El 22 Seguimos Con El Próximo Que Mucho Se Goza Quien Mételes Ay Aquí Les Tengo Que Ser Honestos Mire Yo Nunca Yo Siempre He Dicho Que El Ajedrez Es Para Gente Inteligente Y Yo Yo Como Que Nunca Entendí Ese Juego No Es Que Yo No Sea Inteligente Es Que Quizás No Tengo Esa Habilidad Para Jugar Ajedrez Y Nosotros los actores Necesitamos Movimiento Acción Dice El Terno Cuando Estaban Los Dos Juntitos Y Cabeza En el Bingo Es que La gente Sigue Escribiendo Aquí Y Tengo Que Compartirlo George Era Dice Me Encanta A Él Le Gusta El Ajedrez Bueno Acaba Cuál Con Lo Suyo Próximo Señor Director Yo Nunca Jugué Live Yo Veía Que Mis Amigos Jugaban En Live S Pero En Real Si Usted Me Pregunta De Que Trataba Live Tengo Que Decirle Que Never In My Life Lo Jugué Próximo A Mira Los Patitos Comendaron Los Amigos De Lendia Óyeme Este Las Damas Quien No Juzgó Damas Aquí Ese Era El Más Barato Y Casi Siempre Regalaban En Los Cambios De Regalos Mami Me Decía No Te Metan A Eso De Los Papelitos Que Siempre Te Regalan Las Damas Esa Y Después Se Reguero En La Casa Mami Era Tan Cariñosita Próximo Y Este Si Que Es Verdad Que Me Lo Regalaban También Siempre Un India El India Este Dios Mío Que Mucho India Yo Tuve Como Cinco Indias En Mi Vida En La En La Fortaleza Dice Nuestro Director Que Eran El Juego India Claro Si Eso Costaba Como Tres Pesos Vamos Con Viene Chinese Checkers Ay Ese Si Que Era Bien Chévere Porque Casi Siempre Venía Como Que En Una Bandejita De Metal Y Hacía Ruidito Cuando Tú Ponías La Bolita Ahí Encima Ay Recordar Es Vivir Te Acuerdas De Próximo Vamos A ver Cuál Es El Próximo Aquí Candyland Y Yo Las Nenas Le Encantaba El Candyland Y No Es Que Yo Sea Machista Vamos Para El Próximo Ahora Es Candy Crush Candy Crush Tiene Que Ser El Abuelo De Candyland Y El Abuelo De Candy Crush Tenemos Más Ahí Señor Director Vamos A ver Si Mira Es Esos Palitos Pick up Sticks Era Más Lo Que Yo Me Hincaba Con Los Palitos Que Lo Que Los Colocaba Como Era De Verdad Caroline Correa Dice Que Le Gustaba El Candy Land Por eso Es que Ahora Eres Repostera En Puro Dulzor Oye Que Puro Dulzor Abre en Esta Semana Esos Son Unos Futuros Asociadores Déjalo Quieto Que Ya Vamos Para Allá A Probar Esos Biscochos Mojaditos Que Hace Caroline Cuevas Busca En las Redes Sociales Puro Dulzor O Biscochos Quieto Todo Quieto Próximo Vamos Por Encima El Monopolio Oye Ese Juego De Monopolio Es El Juego Más Largo Que Yo Conocí De Mi Vida Sin Embargo Hoy Mi Barbero Javier Hidalgo Me Dijo No Lo Que Pasa Es Que Si 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 Te Tomaba Mucho Tiempo Es Que No Sabía Jugarlo Pues ¿Sabes Qué? Nunca Supe Jugarlo Aparte De Que Yo Como No Soy Muy Buen Comerciante Eso De Estar Comprando Yo No Entendía Eso De Estar Comprando Hoteles Ay No Como Que Ay No Eso No Es Lo Mío Pongamos Un escenario Que Yo Hago Otra Cosa Oye Nunca Hay Un juego De Mesa De 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 Teatro Vamos A Meternos Uno Esperón A ver Si Nos Hacemos Ricos Próximo Club Este Era Como Misterio Ah Era Como Misterio El Club Es El Más Teatral Ay Próximo 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 Oye Ella dice Que Era más largo Que la Esperanza Un poco Ajá El Spirograph O Spirograph Como Decían En los Comerciales Yo Les Tengo Que Confesar Que Este Era Uno De Mis Favoritos Porque A mi Siempre Me Ha Gustado Esto De Los Lápices De Colores Esto Viene Con Unos Bolígrafos Y Les Confieso Que Hace Poco Compré Una Versión Moderna En Amazon Y La Tengo Por Ahí Escondida Porque Si Viene La Nieta El Spirograph Desaparece Próximo Próximo Oye El Battleship Dios El Battleship Era Bien Chévere Te Hundí Hundí El Barco Hundí El Barco Mira Eso Pero Cuando Se Caían Esas Puntitas En El Piso Estabas Descarto Descalzo Espetarte Una Puntita Del Battleship Es lo Mismo O Algo Parecido A La Experiencia De Pisar Un Taco De Una Barbie Es Una Cosa Es Una Experiencia Religiosa Vamos Para El Próximo Si Es Que Hay Esta Aquí Esta Este Es Para Noel Connect Four Connect Four Ese Me Encantaba Me Encantaba Pero Te Digo Mi primo Tommy Merced Y yo Lo jugaba muchísimo Cuando yo iba allá A casa de mis tíos En Villablanca En Caguas Me encantaba El Connect Four Wow Y el Trovo ¿Qué tú me dices? Yo la mamá Por darle A lo que estaba En el medio Eso Eso me encantaba Mover Los dados Empujando Esa 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 Cosita Plástica ¿Verdad? Que a ti no te gustaba El Connect Four Lesbio Feliciano Aburrida Aburrida Vamos Con el próximo El favorito De Carlos El que siempre Soñé Tener Y gracias A los Estudiantes Del Colegio Autista Mi sueño Se hizo realidad El Operation Llegó a mi vida Que cosa tan bonita Que lindo es poder Recordar Es que como dice El refrán Recordar Es vivir Ay Dios mío Dice aquí Alguien por ahí Que el Trovo Ese sí que le gustaba Ah Oiga Si usted sabe O recuerda Algún otro juego De mesa Compártalo conmigo Porque a mí me encanta Hacer Que usted recuerde Que usted ría Que usted disfrute Ese es el propósito De este programa Quiero agradecer A todos los oficiadores A la nueva oficiadora A Lorel Marí Díaz Con Creations Cuisine Míralo ahí Si usted llama A Lorel Y dice Que usted vio este anuncio En este programa Métele con Carlos Merced Y usted hace una orden Para un catering Ella le va a regalar Un appetizer Un entremez Para todos Los invitados De esa fiesta Mañana El episodio Número 16 De Conviviendo Con los Merced Los despistes De Lesbia Feliciano Digo Perdón Lesbia es distraída No, no, no Ella no es despistada Action Tire En el 2365 De la Fortune Road Aros Alineamiento Mecánica liviana Gomas Nuevas Y usadas Ahí está Action Tire Con la Graffi Maggi Y toda su buena gente Y para este calor Nada mejor Que un Limber Chúpate un Limber Mi abuela decía Chúpate un Limber Para este calor Un Limber De Fruity Limber Gracias a Luis Maldonado Por ser Otro de nuestros Apreciadores Oye, si usted quiere Aportar A esta producción Tírame con algo Mira En Paypal Carlos Merced A gmail Punto com En Vermo Carlos Merced Guión 6 En Cacha Apple Pay Cell O ATH Móvil 407 552 9870 407 552 9870 Mira Esto es para Apagar el agua La luz El teléfono Porque Pues este es nuestro Trabajo Y allá Esperón Está haciendo esto Y él espera Que yo también Que comparta lo mío Con él Porque mira Esto no es para el inglés Hay que Hay que también Pagar Los gastos de producción Agradezco Como siempre Su sintonía Gracias por acompañarnos Este programa Es para gente Como ustedes Y como yo Que no nos acostamos Tan temprano Así que si usted conoce A dos o tres búhos O gárgolas Como nosotros Comparta Este video Comparta esta información Óigame Esto es Información Y Asuntos Sanos Comedia Sana Hablamos de todo De la vida Hoy tuvimos esta oportunidad De conocer a este escritor Carlos Rubén Rosario Cagüeño De pura cepa Óigame Que tiene Una tremenda reseña Para la historia De los acontecimientos Del verano del 2019 Ricky Renuncia Disponible En Amazon Vamos a respaldar A nuestros escritores Puertorriqueños La semana próxima Vamos a contar Con la entrevista De Isamari Castrodal Que tiene un libro Espectacular Que a usted También le va a encantar Dice Yolanda Rivera Una sección De personajes infantiles Pronto Eso viene pronto Oye Oye Tú sí sabes Tú sí sabes Yolanda Qué chévere Los que hacemos guardia Dice María Sí María es enfermera Y los que hacen guardia Disfrutan De Mételes Así que Y lo bueno de este programa Es que usted lo puede Volver a ver En Facebook Las veces que usted quiera Y En Merced TV En YouTube Así que no hay excusa Para decir Que usted se perdió Mételes Oye Hoy como que nos fuimos A A Como Dice En el argot del béisbol A entradas extra Mira No me molesta No me canso De hablar con ustedes Y de disfrutar Así que Les agradezco Eh Su sintonía Recuerde compartir Este video Para que la gente Disfrute Y sepa lo que es Métele con Carlos Merced Reitero Mi agradecimiento A los auspiciadores Eh Action Tire Creations We Seen Fruity Limber Central Point Christian Academy Y A ustedes Que ya son parte De la familia De Métele Con Carlos Merced Dice Quien Milton Milton Javier Dice Mira Vamos a dormir Pues exactamente Eh Pronto voy a conseguir La canción De Burbujita Gargarita Para despedir Este programa Gracias a David Esperón En los controles Desde Innova TV En Puerto Rico Innova TV Es Una iniciativa Es un canal de televisión Con una programación Excelente Periodistas De alto calibre Informando Y analizando La noticia Del momento Nacional E internacional En las tardes A la una Tienen a una chef Que hace unas recetas Que son Para chuparse Los dedos No se los puede perder Y sobre todo Los martes A las diez y media Tienen Mira Al meme De Juanita Y Char Carlos Merced En Métele Con Carlos Merced Agradezco A José Nogueras Mi hermano del alma Por el jingle De Métele El creador Del jingle De Este programa Mira Ya es hora de irme Les deseo Que tengan unas buenas noches Y ya casi es buen día Porque ya son las doce Así que Esperón Nos vemos Métele Para morir de la risa Métele Con Carlos Merced Métele Los inventos De Carlos No me los voy a perder Ay Méte Méte Métele Con Carlos Merced Muchas acciones Para entretener Para reírte A más no poder Métele 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 Para morir de la risa Métele Con Carlos Merced Métele Los inventos De Carlos No me los voy a perder